Vamos a ver cómo nos ha ido, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a ver cómo nos ha ido. ¿Verdad? Ya está saliendo, ya está saliendo. ¿Están cómodos, están contentos, jóvenes, lo que hemos hecho hoy día? ¿Verdad? Cómodo, jovencito. ¿Verdad? No me dices nada. No me dices absolutamente nada. ¿Verdad? 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 Aparentemente todo está correcto. Aparentemente. Aparentemente. Listo. Voy a empezar entonces a compartir el examen, ¿te parece? Yo estoy happy. ¿Por qué, joven? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás happy, Tigre? ¿Pues happy campeón? Ah. ¿Te gusta la forma como hemos llevado al curso? Pero te das cuenta Que la mayoría no es amante De resolver Se ha quedado jovencito con la idea De que La clase virtual solamente es mirar lo que hace el prójimo Ya no copia el alumno Que es bien triste Ahora Uno no copia, no tiene cuaderno No No tiene Lo joven Desde el internet No digas Empezar a compartir Entonces la pantalla Acá está A ver Empecemos Problema número uno Nos dicen que AE vale 10 Joven Y nos piden calcular la longitud del segmento EV Entonces Como AE jovencito Vale 10 Entonces tú haces tales Del 2 al 10 por 5 Del 5 al EV por 5 O sea, me estoy dando cuenta Jovencito Que me va a salir Que sale 25 Gracias al cobro horario de tarde Que profe Nada más Nada más Tigre No era nada complicado Lo que te había dicho Nada pero nada Complicadito No Era nada pero nada Complicado De nuevo Me dicen que AE vale 10 Me piden calcular EV Entonces como veo que estos dos ángulos se repiten Por Entonces El EF con el BC son paralelas Entonces del 2 al 10 por 5 Del 5 al X por 5 5 por 5 25 Listo Ya está Reventó Segundo problema En el triángulo ABC AB es ABC Como 3 es A2 Vamos a jovencito Nos piden calcular la longitud del segmento AF Sabiendo que A C vale 15 Recuerda BFA es la bisectriz Si es la bisectriz Tenemos que acordarnos del teorema de la bisectriz Como el teorema de la bisectriz 2 3K es A2K Como AF es AFC O sea AF también es como 3 Y FC es como 2 Entonces yo le voy a multiplicar por un Acá por una constante Acá sería 3M 2M 5M Jovencito Igual a 18 Por lo tanto M vale 3 Como M vale 3 Me piden hallar X Que es 3M Por lo tanto sería Me imagino que así lo habrás hecho Joven No creo que tengas inconvenientes Hasta aquí Ya Vamos Tigre Pregunta número 3 Nos piden calcular C R Joven Sabiendo que cosa Sabiendo que AP vale 9 PB vale 3 AC vale 8 BQ es igual a QC Joven De frente Que aplico Que aplico Menela Porque acá está la recta Secante a dos lados En la prolongación del tercero Me vas a aplicar Menela Como es Menela Jovencito Vamos Hacíamos caminos Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Entonces 9 por A Por A Por X Es igual a 3 Por A Por 8 Más X Factorizo en la Le saco tercio Me sale 3X Igual a 8 Más X El X pasa a restar 2X Igual a 8 Por lo tanto X Joven Me sale What Se entendió Joven Alguna duda Con respecto A lo que estamos Haciendo Se entiende Jovencito Estamos bien Hasta ahí Jovencito Claro Joven Muy bien Joven Si has fallado Ahí están Tus dudas No tenías Jovencito Por qué haber fallado Pero bueno Estos solucionarios Son para que el alumno Vea En dónde se equivocaron Ese es el objetivo Ver en dónde Ya se equivocaron Y seguir repasando Tienes que seguir repasando Tienes que seguir resolviendo Esa es la única manera De aprender La matemática Resolviendo Resolviendo De mi tigre Muy bien Tiburón Vamos a hacer Jovencito Nuestro full práctica Práctica Jovencito Que me imagino Que esta vez Si está colgado Colgado Sí Listo Vamos Problema número uno Entonces De nuestro full práctica Problema Número uno De nuestro full práctica ¿Qué nos dice Jovencito El problema Número uno ¿Qué nos ha mandado? Listo No dice Si jovencito El problema Número uno Dice En un triángulo ABC Joven Que tú vas a tener Tu triángulo ABC Al inicio Y te vas a dar cuenta Jovencito Que en este triángulo ABC Que tú dibujes Te dice que AB vale 12 BC vale 9 Y AC vale 7 Tras el jovencito La bisectriz exterior BQ Vamos a trazar La bisectriz exterior BQ Entonces Joven Y Jovencito Me piden Joven Suelo Calcular Joven QC Me piden Allá de este segmento Tu cerebro Al toque Se tiene que acordar Del teorema De la bisectriz C es A Como M es A Como te dije Grande Es A Pequeño Como grande Es A Pequeño ¿Ve? En nuestro problema ¿Cómo sería? 12 Es A 9 Como X Más 7 Es A X Dime ¿Qué hago? Profesor Al operar Me doy cuenta Jovencito Que Mejor Podría De esta manera ¿No? La primera forma Sería de 12 a 9 Le saco Tercia 4 a 3 Multiplica En A 4X Es igual a 21 más 3X Es equivalente Profesor Con el papu Truco Con el papu Truco Jovencito Sería De 12 a 9 Que tienen Tercia Acá me queda Como 4 Y acá me queda Como Si él es 4 Él es 4K Y él es 3K Joven Tú que eres un experto Jovencito Si todo el segmento Q Vale 4K Y el segmento CQ Vale 3K Por lo tanto El segmento C vale K ¿No? 7 vale 7 es igual a K O 7 más 3K Igual a 4K K vale 7 Como el X Vale 3K Y K vale 7 Por lo tanto Equivale 20 Cualquiera de las dos Formas Se vale ¿Eh? Otra atención Entonces en el problema Número 1 ¿Estamos bien? ¿Estamos happy? Listo Vamos con el siguiente Teorema O problema Para este problemita Jovencito Para este problema Joven Vamos a tener en cuenta Jovencito La siguiente situación A ver One moment Listo Para resolver Ese problema Jovencito Nosotros tenemos Que hablar De un teorema Que no nos alcanzó Tiempo en hacerlo En clase ¿Qué profe? Entonces me he estafado No, no te he estafado Solo te estoy diciendo Que no alcanzó Verlo En plena clase Debido a tener Tiempo Ese teorema Joven Es el famoso Teorema De Sebas ¿Verdad? Ese es el famoso Teorema De Sebas ¿Qué nos dice El teorema De Sebas Joven? El teorema De Sebas Nos dice Que si en todo Triángulo Se trazan Se trazan Tres Serianas Concurrentes O sea Que las Serianas Campeón Tengan Jovencito Tengan Un pumpen Común Tengan Un pumpen Común Entonces Entonces Los productos De las razones De los segmentos Determinados Con un extremo En común Es igual A Joven En cristiano Lo que te está Diciendo Jovencito Es Es que X Por Y Por Z Es igual A Por B Por C Ahora El segundo No te lo aconsejo Memorizarlo Porque te vas A complicar La vida Es el primerito ¿Cómo hacemos Para recordar Esto? Yo lo que hago Es caminos Joven Caminos ¿Qué es lo que hago? Me concentro En un vértice Del triángulo Me concentro En un vértice Y multiplico Jovencito Y hago Giros Si hago Giros De esta manera Mira cómo Hacen los giros Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Y sexto Multiplicas Los que están En posición Impar ¿Quiénes son Los que están En posición Impar? A Por C Por B Y los igualas Con los que están En posición Par ¿Quién es? El X El Z Y el Y Y así Jovencito Vas a lograr Cómo Recordar Este teorema ¿Ya? Entonces Lo que necesito Que hagas Es que me recuerdes El teorema Vamos al problema Entonces Problema 19 Grafique el triángulo ABC Tracen las sevianas AF PE Y CM De tal manera Jovencito Que AM Vale 6 PM Vale 4 FC Te dice Que vale 10 Y FB Te dice Que vale 5 Me piden Jovencito Calcular ¿Qué? ¿Qué es lo que tienes que hacer Jovencito? Se tiene que calcular La razón entre AE Y S ¿Qué hacemos? Camino ¿Cómo eran nuestros Caminos, joven? Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto ¿Sí? Entonces multiplico Lo que están En posición par Resor Gracias al teorema Sebas Sería 6 Impar Perdón 6 Por 5 Por Y Es igual Jovencito ¿A quién? Dime 6 por 5 Por Y Es igual a 4 por Y Por X Gracias al teorema De Sebas Eso es lo que nos hace Ya tú eres un experto Pequinta una Quinta dos Mitad tres Mitad dos Me sale 3Y O 3X Si 3X 3Y Perdón Es igual a 4X Acá había un pequeño Rosito 4X Que Poniendo la razón Joven Me sale que X es a Y Como 3 es a 4 ¿Ya? Bien dejo En lo que estoy haciendo ¿Ya? Muy bien Siguiente Problema Para hacer este Siguiente problema También Joven Hay que Jovencito Hacer un Teorema Vamos a ver Para hacer el problema Número Jovencito Número 5 Tenemos que Regresar a la teoría También Y buscar un Teorema Que Obviamente También Por tiempo No lo he podido Mostrar Que es el Famoso Teorema Del Incentro ¿Quién sabe Primero el Teorema? Vamos a ver Primero el Teorema A ver Teorema Del Incentro Nos dice Que en Todo Triángulo Jovencito El Incentro Determina En la Bicectriz Interior O sea En esta Bicectriz Que he trazado Dos segmentos Cuyas longitudes Están Van a ser Proporcionales A la suma De las longitudes Adyacentes Joven A dicha Bicectriz Y Jovencito Y En este Caso Entre O Y La Longitud Del Tercer O sea En cristiano Joven Si tú Logras Notar Que en el Problema Y Es El Incentro Si Es El Incentro Joven La Razón De M Y N Es Igual A La Razón De X Y Si Eso es Lo que Nosotros Vamos a Hacer En el Problema Problema Número 21 Entonces Joven ¿Qué me Dice Jovencito El Problema 21 21 Joven Nos va A decir Lo Siguiente ¿Qué más Jovencito En un Triángulo ABC Y Es El Incentro Y Se Traza La Bicectriz Interior BQ Me Trazan La Bicectriz Interior BQ Me Piden Jovencito Calcular IB Entre IQ Joven Sabiendo Sabiendo AB Vale 9 BC Vale 15 Y AC Vale 0 Como Te Están Diciendo Que El Es El Incentro Joven Te Tienes Que Acordar Del Tregrima Del Incentro M Es A N Como A C Es AB Solamente Tienes Que Reemplazar Como Al IB IB Es AIQ Como 9 15 Es 24 Entonces Jovencito Y Si Y Si Joven Aplicando El Teorema Nada Más Me Voy A Dar Cuente Que Sale 6 Dime Te Sale 6 A Practicar Estos 3 Problemas Para Que Usted Lo Ten Al Tanto Te Vas A Resolver Jovencito Los Problemas 2 4 Y Jovenzuelo Y 6 6 6 6 Ú 3 2 2 10 2 2 3 2 2 2 2 3 Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Vamos a ir revisando. Por interno, creo. A ver, Marcos Sebastián Machuca. A ver, Marcos Sebastián Machuca, la 2. Muy bien, Marcos Sebastián Machuca, la 2. La 4 está excelente. 2K, 5K, X. 3K, 8K, Z. Muy bien, 5K, 12. Excelente. Y la 6 que lo ha hecho por el teorema del incendio. Excelente, Machuca. Estoy esperando a andarlo como loco. Machuca, no me has mandado los problemas que dejé anterior, ¿ah? ¿Cuál es, profe? No me has mandado, jovencito, los problemas. Número, joven, suelo. 14, 18 y 20, creo que era. 14, 18, 29, creo que era. No me lo han mandado, ¿ah? A ver. Es Luz María. A ver, Luz María. María me ha mandado todo. A ver, vamos a ver cómo nos va con Luz María. Luz María me ha mandado la 14, la 19. Muy bien. La 13, la 18. Muy bien, Luz María. Está excelente. Muy bien. Me han mandado la 11, la 12 y la 13. 14, 16, 19. Machuca, falta la 14, 16, 19, ¿ah? Y me han mandado su full práctica, que es la 2, la 4 y la 6. 16, excelente. Vamos a seguir. Yosek Irving. Ahí, Yosek Irving. Muy bien, Yosek Irving me ha mandado la 14. Por si acaso, en la 14 salía 8 terces, ¿ah? Creo que no había clave, creo, no me acuerdo. La 16. La 18, perdón. Y la 19. Ahora, la 16 la veo. Vamos con el full práctica. Muy bien, Yosek. La 2. La 4. Y la 6. Excelente, Yosek. Matías Guaroto. Este, me ha mandado la 14. Muy bien. La 18. Muy bien, 14, 18, y 19. Excelente. Ariadna Abigail. Allá. ¿Puedo explicar la 18, por favor? De la clase. A ver, en la 18, como les dije a todos. Lo que tú tenías que hacer en este problema, joven, era lo siguiente. ¿Ve? Era. De es como 2. De es como 2. A, D es como 5. Me dicen que B, C, vale 12. Me piden calcular a B. Si tú te das cuenta, jovencito, si tú me miras este triángulo A, E, D, joven, te vas a dar cuenta, tiburón, que de ese jovencito vendría a ser la bisectriz exterior. Si él es como 5, todo esto vale como 5. Y si él es como 2, él valdría como 2. Pero como A, C, vale como 5, él vale como 3. Pues, y ya de ahí ya tú resuelves, joven, arriba, ¿no? ¿Entendió, machuca? Sí. Vamos con Frank Piero. Piero, no me mandó nada de clase, ¿ah? Pirito. El internet, ¿no? Me doy cuenta que a esta hora sí funciona tu internet y en la tarde no. ¿No debe ser al revés? En la tarde tiene que funcionar y en la noche no. Muy bien, quiero. Vamos. Continuemos. Mi hogar, ¿eh? Sí, es todo correcto, joven. Yo creo en ti. Ah, espérate, espérate, espérate. En la última, en la 6, te faltó simplificar. Te faltó simplificar nada más. En la 2 está bien. Y en la 4 también está bien. Listo, continuemos. ¿Cómo que no tienen séptima? ¿No tienen séptima, tigre? ¿Verdad, no, profe? Ya, pues, te faltó solamente simplificar, como te repito. Tienes que darte cuenta de eso. Listo. Tienes que darte cuenta de eso. Tienes que darte cuenta de eso. Listo. Vamos. Problema número 7, jovencito. Dice, en la figura, jovencito, L1, L2 son paralelos. ¿Eh? L1, L2, L3 son paralelos. Te dicen que BC vale 3, AB vale 4, CD es paralelo a EH y HF vale 4,5. Me piden calcular CH. ¿Qué hace el joven? El joven lo que va a hacer al ojo, así al ojo, joven, es ignorar estas dos paralelas de aquí. Esta me la ignora, jovencito. Esta también. Y, joven, suelo, lo que vas a hacer, criatura, es lo siguiente. Acá es, jovencito, como 4 y acá es como 3. Por el teorema de Tales, él es como 4 y él va a ser como 3. ¿Eh, joven? Luego, campeón, lo que vas a hacer es mirarme el triángulo CFD y al mirar el triángulo CFD, me doy cuenta que como CF, como CD y EH son paralelas, de 3 a 4,5 es multiplicarlo por 1,5. 4 por 1,5, jovencito, me sale 6. Profe, pero ¿cómo vas a ver que se está multiplicando por 1,5 si en caso no llegas a ver eso, solamente armas la ecuación, ¿eh? Va a haber problema donde no vas a poder ver eso, entonces armas la ecuación 4, es a 3. Como, jovencito, como X es a 4,5. Cuando tú operas en ASPA, te sale 6. ¿Ya? El problema número 7, entonces, aquí te toca el problema número 8, ya lo puedes ir avanzando. O con el problema, jovencito, número 9 y 10. Este sí te va a doler, A. Este sí te va a doler, joven. Este sí te va a doler. Dice, en la figura mostrada, nos dice que se cumple que ZL y NI son paralelas, ZI y NA' son paralelas, AL vale K1, LI vale K2, y me piden hallar IA'. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago, jovencito, es mirar ZL y INN. O sea, mi cerebro lo que hace es ignorar esta partecita de aquí. Lo que hice en el problema anterior, lo voy a volver a aplicar acá. Lo voy a volver a aplicar aquí, jovencito. Aplicando criatura, el teorema de Tales, el color de Tales, si acá es K1 y acá es K2. Profe, pero no tengo el valor. Vuelves a multiplicarlo por una constante, por una constante M, si es. Entonces, jovencito, si acá es K1 o K2, acá es M por K1. Entonces, joven, ¿quién debe ser aquí? M por K2. ¿Ya? Luego, joven, ¿qué hacemos? Como IZ y NA' son paralelas, lo que tiene que hacer tu cerebro es ignorar esta parte. Ignorar esta partecita de aquí, joven. Y en este caso, jovencito, lo que vamos a obtener, joven, es lo siguiente. Como ya tengo que ZI y NA' son paralelas, si acá tengo MK1 y MK2, entonces, jovencito, MK1 es AMK2 como K más 1, K1 más K2 es AX. Aquí, jovencito, se simplifica el M, el X pasa al numerador, el K pasa al denominador, el K2 pasa como numerador. Joven, me sale el A. Tienes que verlos por partes, no te olvides, ¿ah? Vamos, joven, termine lo que falta, problema número 8 y problema número 10 para dar los premios respectivos. Gracias. 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 A ver, Marco Sebastián Machuca se ha puesto al día. A ver, Marco Sebastián Machuca, la 14. Excelente, Marco Sebastián Machuca. Quieren ganar, quieren ganar hoy día. Hoy día, por fin, he visto más gente resolviendo que la semana pasada. Muy bien, la 14. Muy bien, la 18. Muy bien, la 19. Muy bien, Machuca. 14, 18, 18. ¿El full player que te acabas mandado? Ah, sí me has mandado, ¿no? Dos. Ya, en la 2, ¿por qué te he salido con negativo, ah? Es A es a 3, A como 12 más X es a X. Ah, es que has puesto al revés, este Machuca en la 2. Corrige. A es como 3, B es como 1. No, corrige ahí en la 2, ah, hay error. Dos, cuatro, seis. No, Machuca. Bueno, ¿quién más? A ver, vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Gracias. 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 y en las seis sale fracción este señorita en las seis tiene que salir de tres medios a ver Joseph Irving Joseph Irving La 8 Excel Uy, que la 8 es igualito Que la Que la 7 La 8 es igualito Que la 7, joven A ver La 8 es igualito Que la 7 Ah, es similar, ¿no? Está bien, está bien, está bien No dije nada, no dije nada La 8 7, 3 7K es a 3K Como 20 es a X Muy bien, la 10 La 10 tiene que salirte 60 séptimos 60 séptimos Tenemos nuestro primer ganador Joven Vamos a ir bien Unicornio o León 6 Y 60 Muy bien, este Machuca Como joven Unicornios quieren o Unicornio profénico No sé si lo hacen por Guastillero Yo sé Yo sé Yo sé Irving Nuestro primer ganador Machuca Unicornio o León Quiere ser Unicornio o León Profe Explica la 6 Ahorita te explico la 6 Pues la 6 era teorema Este Señorita Machuca Machuca Unicornio dice Ya te puse León Ya te puse León La 6 La 6 Dices No señorita La 6 Como les dije Sale Con teorema Es igualito Te piden Hallar Y B Sobre F Y Fíjate Este Este es el teorema Señorita Luz María Muy bien Luz María La 10 Y Luz María La 8 Muy bien Listo Luz María Nuestra Nueva ganadora Luz María Si quieres Unicornio Luz María Si quieres Unicornio Joven Ahora me va a salir Jovencito Que Y de León Luz María Muy bien Luz María Unicornio Listo Chicos Ha sido Un gusto Estaba esperando A Matías Hurtado Que faltaba Y Pierito Listo Joven Ha sido Un gusto Te quiero Mucho Me lo mandas Al interno Piero Me lo mandas Al interno No te preocupes Chau